¿Qué es la educación alimentaria? Hay una versión para mí muy interesante que habla de que la educación alimentaria no es lo que hace falta. Lo que hace falta en realidad es regulación para que lo que florezca nuevamente en nuestras poblaciones sea la cultura alimentaria. La cultura alimentaria, que es el reflejo de territorios sanos y de campesinos que saben producir alimentos de verdad, es algo que se mantiene vivo en nuestra región y es algo que siempre nos ha mantenido saludables, no solamente físicamente sino también espiritualmente.